Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una gelatina de Buzz Lightyear. Como ya se viene en la película de Toy Story 4, vamos a preparar esta gelatina. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta gelatina son una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, una taza y media de leche regular, 125 mililitros de agua para hidratar la grenetina y 4 sobres de grenetina de 7 gramos cada sobre y un molde para hacer nuestra gelatina. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hidratar la grenetina y le vamos a mover. Y la voy a dejar aquí por 3 minutos. En un recipiente vamos a poner todas las leches. Nos vamos a ayudar con una palita para aprovechar todo. Y movemos. Ya que se hidrató la grenetina, la voy a llevar al horno de microondas por 10 segundos. Y se la ponemos aquí donde tenemos la leche. Y con un batidor de globo movemos muy bien. También le voy a poner una cucharadita de vainilla, esto ya es opcional. Y voy a mover así por un minuto. Aquí yo ya tengo mi molde engrasado con spray de cocina, con una toallita lo engrase bien. Ahora vamos a poner la gelatina. Así y la vamos a llevar de 4 a 6 horas hasta que se cuaje bien en el refrigerador. Ya que mi gelatina estuvo en el refrigerador por 4 horas, ahora la vamos a desmoldar. Con la mano bien limpia vamos a comenzar a darle aquí en las orillas para que se despegue. Ahora vamos a poner una charola y vamos a darle vuelta. Así. Ahora lo vamos a pintar. Para pintar la gelatina vamos a necesitar colores comestibles. Yo aquí tengo color rojo, color morado, color verde, color azul, amarillo y negro. Estos son los colores que van a llevar la gelatina y brochas para pintarla. Vamos primero a pintar el color verde. Esta pintura es de la marca Wilton. Así vamos a ir pintando. ¿Qué más tiene verde? Las brochas también son de la marca Wilton. Ahora vamos a comenzar a pintar el color morado. También la pintura es de la marca Wilton. Vamos a pintarle la parte de los zapatos. Ahora vamos a pintar el color azul. Yo estoy usando de esta marca, se llama Becker's Field. Y vamos a comenzar a pintarlo azul. Ahora vamos a pintar el color rojo. Yo estoy usando la pintura de la marca Wilton. Y vamos a pintar lo que lleva rojo. Ahora vamos a pintarlo el color negro. Yo estoy usando la pintura de la marca Wilton. Y vamos a pintar su cinto. Así ha quedado esta hermosa gelatina de Buzz Lightyear. Si te gustó el video, comparte con tus familiares y amigos y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de regalarme un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!